Gaviota va a buscar a Sebastián, ahí se encuentra Doña Cecilia, se encuentra Marcela, Paula y Artur. Gaviota le dice a Marcela que fue a buscar a Sebastián, que dónde está, que si lo puede llamar a la hacienda. Marcela le dice que en la hacienda no hay línea y le dice que lo mejor sería que no hablará con él. Pero Gaviota le dice que necesita que la oigan por lo menos porque ella también viene de un viaje largo. Marcela le pide que pase a la sala, Gaviota llega y saluda a Doña Cecilia. Doña Cecilia le dice que cómo está. Gaviota le responde que bien, que ella sabe que está que le pegan, que si ella pudiera les pediría también que lo hicieran. Y empieza a llorar. Gaviota les cuenta que no sabía nada de lo que le había pasado a Sebastián, que por eso se puso furiosa y lo dejó ir. Marcela le dice que no solamente lo dejó ir, sino que también lo humilló. Gaviota le responde que si ella hubiera sabido lo que pasaba con Café Sospor y con la empresa hubiera sido diferente. Marcela le dice que él solamente quería contarle lo que sentía por ella, pero como ella tenía otros planes, él no se atrevió a contárselo. Marcela le dice que qué quería que hiciera si ella lleva toda su vida esperando a Sebastián, que es una excepción tras otra, pues ella también tenía planes, obviamente. Paula le dice a Sebastián que él no quería acabar con su carrera, que él sabía que ella no tenía que pagar por algo que ni siquiera hizo. Gaviota le dice que como es posible que Marcela no le haya dicho nada si ella era su amiga, que ella se hubiera hecho encadenar con él si era posible. En ese momento, Arthur se ofrece a hacerle la reservación para Hermenio para que vaya a visitar a Sebastián.